Yo conozco el celular donde revientan las estrellas Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula Ahora los existos venerán, los duros niños de un antiguo ser Te rescataré, te rescataré Los guardianes pierden el honor Mientras desfila, haigando fraude a nuestro revolcón Y verás que Yo conozco este lugar donde todos la creen Que yo conozco la salida de emergencia que nos salvará Que tu nombre en las paredes Si se que esperas no podés dormir Los guardianes pierden el honor Aprovechemos Nena, aquí en Mar del Plata hay tantas camas a nuestro alrededor Este es tu verás Si se que esperas no podés dormir Est Nena, aquí en Mar del Plata hay tantas camas a nuestro al Hinterar El honor, que tras desfila, hay tanto fraude a tu sol. Dime las que, son monos que son irán, que me llego en la cultura, son monos que son irán, que me llego en la cultura, con el pecho en la cultura. El amor, que tras desfila, hay tanto fraude a tu sol. Dime las que, son monos que son irán, que me llego en la cultura. Dime las que, son monos que son irán, que me llego en la cultura. ¡Eh, eh! Y yo no le encuentro nada al petizo Por más que me esfuerces Por más que me esfuerces Por más que me esfuerces